Adisme, la Asociación de Personas con Discapacidad del Cantón Mejía, es una agrupación que acoge a todas las personas que tienen alguna discapacidad o falencia física. Adisme es la Asociación de Personas con Discapacidad del Cantón Mejía. Agrupa a personas con las distintas discapacidades y pues en su mayoría pertenecen a estratos humildes. ¿Y cuándo se creó Adisme? Adisme se creó el 10 de septiembre del 2008. El Ministerio de Inclusión Económica y Social extendió la personería jurídica mediante acuerdo ministerial 0942. Actualmente como socios calificados tenemos 60 de ellos, pues cabe resaltar de que 5 han fallecido. Y como socios en proceso de calificación tendremos una cantidad de unos 20 compañeros. Se mantienen con fondos propios, aportes mínimos que los socios lo realizan mensualmente. Adisme es una organización sin fines de lucro que vivimos con los aportes de nuestros compañeros. Nosotros aportamos un dólar mensual. Con ese dólar tratamos de sobrevivir y solventar los diferentes gastos que se suscitan en nuestra organización. Que procuramos que sean los mínimos porque los fondos no son poderosos. El sueño de este grupo es llegar a tener un lugar propio donde se puedan reunir y realizar diferentes actividades. La principal necesidad de nuestra organización es tener nuestra sede. Una aspiración que la venimos teniendo desde que conseguimos la personería jurídica y hemos realizado gestiones a fin de alcanzar este sueño. Hemos tenido diferentes dificultades desde la anterior administración que nos había entregado un terreno. Este terreno fue revocado por la actual administración. Así mismo nos entregó otro terreno, sin embargo, los estudios de suelo arrocaron de que no era posible construir y si se lo hacía muy costosa la construcción por tratarse de un terreno que es un relleno. Actualmente el señor alcalde nos ha ofrecido otro terreno que tenga las características para poder construir, es decir, que sea un terreno firme. Estamos en ese proceso, esperemos que se cumpla, no estamos por nuestra parte, pues nosotros estamos insistiendo, estamos permanentemente en el municipio a fin de que este ofrecimiento se haga realidad. De la misma manera se están ya realizando el proyecto arquitectónico que esperamos pues que a la par de que consigamos la legalización del terreno ofrecido, se concluyan también tanto con el proyecto arquitectónico como luego el estudio de suelo y finalmente pues en base al estudio de suelo se haga el proyecto estructural. Y pues con ello el señor alcalde nos ha ofrecido también construir la sede, pues ojalá todas estas, tanto los proyectos, el terreno se concluya al finalizar este año. A la vez que realizan actividades grupales como paseos y gestionan diferentes capacitaciones. Bueno, con los socios realizamos actividades, diferentes actividades, como es primeramente la sensibilización entre nosotros mismos, también hacemos sensibilización a la comunidad, hemos hecho inclusión laboral, hemos hecho inclusión laboral en las diferentes empresas del cantón, el seguimiento asimismo a los compañeros que están insertados laboralmente. En el caso de haber alguna novedad, hemos acudido a las empresas, también hemos realizado gestiones a fin de conseguir becas estudiantiles para los estudiantes con discapacidad que estudian en las diferentes instituciones educativas del cantón. Además de eso, hemos compartido con nuestros compañeros y con sus familias momentos de dolor, porque como les había dicho anteriormente, hemos tenido casi seguidos el fallecimiento de algunos compañeros y nosotros pues hemos estado ahí presentes. Además, compartimos momentos de alegría cuando se trata de las fechas universales, especialmente en la Navidad y en cualquier momento pues que amerita estamos compartiendo cualquier cosa, porque entre nosotros se debe primeramente manifestar la solidaridad entre nosotros y luego pues esperar la solidaridad de afuera. Bueno, con el CONADIS, que ha sido de suma importancia el apoyo que nos ha brindado, hemos firmado dos convenios, el primero pues que se firmó el año anterior en el que, por medio del cual el CONADIS nos asignó 3 mil dólares y con eso pues pudimos adquirir mobiliario, una computadora, una impresora, que era de suma importancia para nuestra organización. El segundo convenio que lo hemos firmado en el mes de julio, este convenio pues así mismo nos ha permitido disponer de 3 mil dólares también y hemos, estamos financiando un rótulo que mucha falta nos hace para que las personas nos identifiquen que este rótulo lo vamos a colocar en nuestra oficina que está ubicada en la calle Antonio Benítez 311 y Colombia aquí en la ciudad de Mochache. Y así mismo nos financia o la elaboración de una página web que pronto estará ya a disposición pues de, no solamente de las personas del canto, sino a nivel nacional e internacional. Entonces esperamos pues que nuestra organización sea reconocida y gracias al apoyo que nos ha brindado el CONADIS, sin el mismo no podríamos disponer de lo que ahora disponemos. Es una asociación que quiere demostrar a todos que se puede seguir adelante y ser útiles a la sociedad. ¡Gracias!